Muy buenos días, gracias por estar con nosotros de vuelta. Nosotros estamos iniciando el foro empresarial en esta jornada de día martes 20 de julio del año 2021. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Estamos ya con nuestros invitados. Quiero agradecer simplemente antes de iniciar a la gente de Sudamérica que nos acompañan, que están con nosotros 4166000 o www.sudameris.com.py barra beneficios para que puedan conocer todos los locales que están adheridos a la red de los beneficios de Sudamérica. No te pierdas la posibilidad de poder disfrutar de esta excelente herramienta de contar con la tarjeta de crédito Sudamérica. Sudamérica es todo un banco. Muchas gracias por estar con nosotros también aquí en el espacio del foro empresarial. Quiero, por supuesto, también ya mencionar que está con nosotros nuestro primer invitado. Es el señor Mauricio Cáceres, Cazaxi, director médico en Clinics S.A. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros para hablar sobre el tema de la innovación en la atención médica y que nos comente un poco más sobre lo que es Clinics S.A. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por el espacio y tiempo. Ok. Bueno, comentar un poquito justamente la historia de Clinics. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la trayectoria? ¿El tiempo que vienen desarrollando esta iniciativa? Mauricio, por favor. Bueno, sí, Clinics es una empresa de telemedicina. Esto nace, por lo menos como idea, el año pasado, durante el 2020. Como ustedes bien saben, cambió el estilo de vida de todo el mundo por culpa de la situación pandémica. Y esto es algo que verdaderamente gatilló nuestra imaginación porque nos vimos limitados. Nosotros somos un grupo internacional formado por médicos que ejercen aquí. Tengo una colega que está en Suecia y junto con ella tenemos una relación muy estrecha desde la época de la facultad. Ella está por acá en Suecia, es algo bastante frecuente, ya hace como 10 años que existe esto de la telemedicina. Y quedó atrapada durante la pandemia y un montón de colegas nuestros empezaron a tener varios problemas para seguir viendo a sus pacientes o comunicarse con ellos. O sea, fue una desconexión total. En ese entonces surgió la idea de por qué no traer una tecnología que ya ha sido comprobada a su utilidad en otras partes del mundo a nuestro país. Nos pusimos a mirar y a investigar un poquito y verdaderamente a partir de ahí fue donde nos surgió la idea de transpolar toda esta experiencia que ya sabía que funciona en otra parte del mundo a nuestra realidad. Así básicamente es como nace Clinics. Primero fue una idea y desde ahí nos pusimos manos a la obra. Y estamos desde mayo del año pasado a mayo de este año donde lanzamos inicialmente un año exactamente en desarrollar y lanzar la aplicación. Esto también que me lleva a hacerte la pregunta, Mauricio, el concepto de la telemedicina en el Paraguay no es una cuestión nueva. Creo yo también de que dentro del sistema público de salud están procurando meter el concepto de la telemedicina, ¿no? Tal cual, hay varios esfuerzos ya se han hecho con la anterioridad para implementar la telemedicina en nuestro país, no somos los primeros aumentos. Desde el Ministerio de Salud se utiliza más que nada para lo que sería el telediagnóstico, es decir, se suben algunas imágenes a una plataforma y los especialistas en imágenes luego acceden a esta y la informan desde su casa o de su oficina. En cuanto al Ministerio, al menos esto es lo que yo tengo conocimiento, si hay otro tipo de iniciativas privadas, así como también de IPS, que han implementado de alguna manera la telemedicina en nuestro país. Para que la teleaudiencia pueda entender justamente el concepto de telemedicina, que es una cuestión muy alavanzada, como mencionabas el ejemplo, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es en la práctica? Si tuvieses que graficar la experiencia, ¿es uno está en su casa y el médico está en su casa y a través de una videollamada hacen la consulta? Bueno, la verdad que telemedicina es un término un poco egoísta porque en realidad es mucho más amplio que la medicina propiamente. El ideal sería hablar de teleasistencia sanitaria porque podemos proveer un montón de servicios a través de la telemedicina. Bueno, habiendo aclarado esto, esta es una herramienta tecnológica que permite potenciar el acceso a los pacientes a cuidados de salud múltiples. Y verdaderamente tiene muchas formas de implementarse. Nosotros lo que implementamos es la telemedicina sincrónica. Eso quiere decir que el paciente y el profesional de salud se conectan en el mismo tiempo. Nosotros tenemos un servicio de audio y video de alta calidad y también un chat. Es decir, el paciente y el médico profesional de salud están hablando simultáneo en vivo. También existen otras modalidades que son asincrónicas que están más abocadas a un paciente, por ejemplo, escribe algo y luego el médico se conecta y le responde uno o dos días después. Pero nosotros lo que proveemos es un servicio sincrónico y así mismo, como decía, el médico puede estar en su casa o en su consultorio o en un hospital y el paciente también puede estar en su casa, en su oficina. Verdaderamente eso es una de las ventajas de esto, ¿verdad? Se eliminan un montón de barreras como la geográfica, la temporal de alguna manera y potencia mucho el acceso a los servicios porque se ajustan al tiempo del paciente. Y es profesional, pero sí, básicamente es así como decía, el profesional puede estar tan lejos como en encarnación y el paciente acá en Asunción, por ejemplo, y están unidos a través de una videoconsulta. La cuestión también en relación a esto, ¿abarca todas las especialidades de la medicina? No, nosotros contamos actualmente con más de 20 especialidades, ¿sí? Hay algunas que son de mayor facilidad para la aplicación de este tipo de tecnologías, otras no son tan aplicables, ¿verdad? Acordate que si bien la telemedicina provee audio o video, no nos da todo lo que nosotros necesitamos para examinar, por ejemplo, a un paciente porque no le podemos tocar al paciente, ¿verdad? De cierta manera estos obstáculos se pueden salvar en unos casos, pero en muchos otros casos esto es algo que nos limita bastante. Entonces, la teleasistencia sanitaria es aplicable en ciertos marcos, ¿verdad? No es algo que sea aplicable para asistencia de pacientes agudos y mucho menos críticos, es más para una consulta de seguimiento o un primer acercamiento para un paciente estable más bien. ¿Cómo se hace el tema de la transferencia económica? Cuando armaron la plataforma, porque me parece que eso también es una cuestión interesante, es una aplicación, es una página web, es una cuestión también utilizando mecanismos tipo Zoom, que utilizamos mucho todos los días en nuestro trabajo, por eso utilizo el ejemplo para que la gente pueda entender. comentaros un poco de eso y también cómo es, ¿es pago previo? Esos detalles también me parece que son interesantes para conocer esta plataforma innovadora, Mauricio. Sí, nosotros en Clinics la verdad que proveemos un conjunto de servicios. El agendamiento de consultas es uno de ellos y es otro servicio, así decirlo. Al mismo tiempo proveemos, o sea, se queda guardada la historia clínica electrónica al paciente, esto le da portabilidad porque él lo puede llevar en su teléfono a cualquier lado. Y al mismo tiempo, cuando el paciente va a ingresar y va a pasar por el flujo de agendamiento, el último paso es el de pagar la consulta y luego se confirma la consulta. Para pagar la consulta, en modo de abonar esto, nosotros incluimos una pasarela de pago en la aplicación, o está dentro de la aplicación. Esta pasarela de pago provee la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, con billeteras electrónicas, inclusive también pagos en ventanilla como servicio de, qué se lleva a qué pago, por ejemplo. Entonces, lo que buscamos es darle facilidad al paciente, darle toda la forma de pago posible y existente, para que al momento de que el paciente acceda, esto no sea una limitación, ¿verdad? Buscamos más que nada darle acceso a cualquier persona, de cualquier localización y capacidad de pago a estos servicios. Ahora, también me parece, y no quiero pecar en ignorante un poco en relación a esto, Mauricio, pero me parece que también puede ser de mucha ayuda para la gente. ¿El tiempo de respuesta es inmediato? La modalidad actual de Clinics es una consulta por agendamiento. Es decir que vos entras, buscas el... Nosotros, lo primero que hay que hacer es que el paciente tiene que elegir un motivo de consulta. Entonces, elige un motivo de consulta, digamos fiebre, llena un cuestionario previo, que el profesional va a leer esto antes de la consulta, y luego, al llenar el cuestionario, elige el profesional, y cada profesional tiene su horario establecido. Entonces, vos podés buscar qué profesional tiene un horario más cercano a la hora de consulta, pero siempre es por agendamiento, no es una demanda espontánea, como se le llama. La demanda espontánea sería aquella donde vos querés consultar ahora, y consultas. Eso todavía no lo estamos teniendo, pero sí es una característica que vamos a sumar a la aplicación, probablemente en unos meses. ¿Cómo está la...? Mauricio, perdón, me decías, terminame la idea, por favor. Sí, no, la modalidad actual es por agendamiento, no es inmediato, pero uno puede agendar una consulta para de aquí a media hora o a una hora en adelante, generalmente. Excelente, y eso también me lleva a consultarte el capital humano, el equipo técnico que están trabajando ustedes, cuántos médicos, soporte técnico, cuánta gente impacta este proyecto de clínica de SEA. Y en cuanto a profesionales de la salud, tenemos más de 50 actualmente adheridos a la plataforma. Y hay de todo, tenemos múltiples especialidades, desde clínica médica, medicina familiar, hasta neumólogos, por decirte, así también como nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, todas estas especialidades clínicas que verdaderamente son súper acomodables a esta modalidad de trabajo. Y en cuanto a la startup, a la compañía, en sí, estamos trabajando entre cuatro personas y nosotros proveemos también una mesa de ayuda tanto para pacientes como para profesionales de la salud. Entonces, serían por menos 50 personas a 60 actualmente. que están impactando, que me parece interesante justamente también tener esta información al respecto. Por último, y agradeciendo mucho tu tiempo, ha sido una experiencia positiva, en cierta manera, para ustedes el tema de la pandemia, ¿no? Porque han encontrado este canal de comunicación que está cada vez más en auge y que la gente yo creo que no va a desprenderse de la virtualidad posterior a la pandemia, ¿no? Y verdaderamente, por más de que no creas, yo creo que ha abierto camino porque la gente está un poco más acostumbrada ahora a la virtualidad, como lo mencionaste. Pero siempre la aplicación de una nueva tecnología es un desafío socio-tecnológico y en cuanto a lo cultural, en cuanto a los socios, está más el problema que en lo tecnológico. Es difícil introducir un nuevo hábito en las personas, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a ir hasta el hospital o hasta el médico y estamos un poquito en la lucha ahora con eso. Estamos tratando de darle toda la facilidad a los pacientes para que ellos se acerquen a nosotros y se adecuen y acostumbran a esta nueva modalidad que verdaderamente tiene muchísimos beneficios. Pero sí, creo que de alguna manera esto de la pandemia nos beneficia. Pero aunque no creas, no es algo que haya cambiado demasiado la forma clásica de hacer medicina, por lo menos para los pacientes. Claro. Bueno, pero que es una forma que se está dando también de a poco y la gente está encontrando una alternativa. Mauricio, un placer conocerte y gracias por estar con nosotros aquí en el Foro Empresarial. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, Mauricio Cáceres estaba con nosotros también aquí compartiendo dentro de este espacio. Es el director médico de Clinics S.A. Innovación en la atención médica. Es una opción interesante para que tengan ustedes en cuenta. Más detalles también pueden encontrar en la nota hoy en 5dias.com.py. En tecnología, van a encontrar en la medicina. Ya se encuentra disponible a un solo clic. Es una opción también que reiteramos en nuestra edición online, que pueden ustedes encontrar más detalles sobre esta nota. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con nuestro próximo invitado aquí en el Foro Empresarial. ¡Suscríbete al canal! Pues click south porque lo vemos en mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!